Natalia Díaz se incorpora a nuestro esfuerzo por sacar a Costa Rica de la crisis en la que nos cajeron y en la que estamos. En particular, doña Natalia va a ser la jefa del equipo de transición al gobierno que vamos a asumir en ocho semanas. ¿Qué significa eso? Que así como doña Joslin va a seguir liderando la campaña electoral, doña Natalia va a empezar hoy, y es un gran honor, a trabajar en que el 8 de mayo de 2022 el gobierno de la república va a empezar a producir resultados de manera inmediata para el bienestar del pueblo de Costa Rica.